Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense amigos queridos, hoy tenemos especialmente a San Marcos, el Evangelista Marcos, esta es la tercera de nuestras cuatro charlas bíblicas, lo primero que hay que decir es que Marcos tenía dos nombres, él se llamaba Juan Marcos, lo segundo que hay que decir es que Marcos fue compañero de misión de los dos grandes apóstoles que tiene nuestra iglesia, por supuesto esos dos grandes apóstoles son San Pedro y San Pablo, Marcos hizo camino con Pablo, lo acompañó en horas difíciles, cuando Pablo empezó a predicar en el ámbito del Mediterráneo, cuando Pablo empieza a predicar allá, la estrategia que tiene este apóstol es ir a las sinagogas, los lugares de reunión de los judíos, él iba a las sinagogas y allá en la sinagoga le contaba a la gente, a esos judíos les contaba la buena noticia, sabemos que el pueblo elegido es el pueblo judío y sabemos que Dios había hecho hermosas promesas a los judíos, hermosas promesas, pero esas promesas realmente no llegaron a cumplirse en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, no se cumplieron esas promesas, usted mira como termina el Antiguo Testamento y se da cuenta que todo lo que Dios había prometido no se había cumplido, entonces Pablo lleno del gozo del Evangelio y de la fuerza del Espíritu Santo predicaba en esos lugares, pero su predicación humanamente hablando no tuvo gran eco, no tuvo gran resultado, fue rechazado en muchas sinagogas y estoy contando esto para decirles que esa etapa difícil del ministerio apostólico de Pablo la conoció Marcos, Juan Marcos se llamaba él, Juan Marcos vio la dificultad que enfrentaba Pablo, pero se dio cuenta también de la grandeza de ese Evangelio, porque Pablo predicaba no solamente con elocuencia de palabras, sino que predicaba con la santidad de su vida y con hermosos, portentosos milagros. De manera que Marcos en esa experiencia descubre que la enseñanza sobre Cristo no es simplemente una teoría, no es un conjunto de ideas, no es simplemente una norma moral, oiga esto que voy a decir, no es simplemente una manera de mejorar la sociedad, en Cristo, en Cristo nuestro Señor hay una fuerza transformante y eso lo aprendió, pero sobre todo lo vio Marcos estando ahí con Pablo, colaborando con Pablo, hombro a hombro con él y él se dio cuenta de eso. Bueno, pero Marcos no solamente estuvo con Pablo, Marcos acompañó también la misión del apóstol Pedro de manera que escuchó también y vio como a través de este apóstol la fe se propagaba, se sostenía avanzaba en distintas comunidades, pero singularmente en la ciudad de Roma, a donde llegó Pedro al final de su vida y donde también entregó su vida por el Señor. Por supuesto, si digo que Marcos fue colaborador de Pedro, estoy diciendo que los recuerdos más auténticos del ministerio público de Jesús, le llegaron a Marcos por uno de los testigos oculares más cualificados. Si usted mira en el Evangelio hay ocasiones en que Cristo llama a unos pocos apóstoles para que estén con él y siempre que Cristo llama a unos pocos están Pedro, Santiago y Juan. De modo que Pedro no sólo tenía el conocimiento que podían tener los demás apóstoles sino que era testigo cercanísimo de la obra de Cristo. Así que las fuentes de las que recibe su enseñanza, la que va a transmitir en el Evangelio Marcos, las fuentes son las más altas y cualificadas. Y ahí termina nuestra introducción. Entonces Marcos, Marcos es el evangelista que ha podido alimentarse del testimonio, del ejemplo, del ejemplo de estos dos grandes apóstoles. Hablemos ahora de las características del Evangelio de Marcos. Es el más corto de los cuatro Evangelios. Tiene solamente 16 capítulos. Pero esa brevedad no debe quitarle importancia a sus palabras. En esa brevedad, lo que quiere presentarnos Marcos, como ya lo dijimos, fuera de cámaras, lo que él quiere presentarnos es la obra de Cristo. Pero vamos a decirlo de esta otra manera. Marcos nos quiere presentar a Jesucristo en acción. Marcos quiere contarnos qué puede hacer Cristo por nosotros. Es muy natural, si lo pensamos bien, que este sea el énfasis de Marcos. Porque piensa en aquel tiempo en el que él estaba acompañando el apostolado de Pablo. Piensa en ese momento. Pablo llega a una ciudad, Tesalónica, o a una región como Galacia, o a una ciudad como Listra, como Derbe, como Iconio, Pablo llega allá. Nadie lo estaba llamando. Nadie. Eso no fue que le mandaron un mensaje, con una única excepción, que está en la comunidad de Filipos. Porque aunque no le mandaron mensaje a Pablo, Pablo sí tuvo un sueño inspirado, en el que veía a un habitante de esa región que le decía, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero quitando ese ejemplo, realmente a Pablo no lo estaban llamando. Eso quiere decir que cuando él llegaba a un lugar, pues se encontraba, en realidad, frialdad, dureza, indiferencia. Para mí es una tremenda inspiración, San Pablo, porque cuando a veces encuentro dificultades, que todos las tenemos, y somos testigos de Jesús, para mí Pablo es un tremendo ejemplo. Porque es el hombre que sabe poner fuego, donde sólo había frialdad, indiferencia y hielo. Pero volvamos a Marcos. Marcos se ha alimentado de ese testimonio. Y eso quiere decir que Marcos sabe muy bien que cuando tú traes el mensaje del Evangelio, es vital que tú le sepas decir a la gente que le va a traer Cristo a su vida. Cristo no es, en primer lugar, un conocimiento que hay que aprender. Quiero insistir en eso. No es una teoría como la de los filósofos. No es una satisfacción de nuestra curiosidad. Cristo viene a traer algo que es vital para ti. Algo que es esencial para ti. Y el Evangelio de Marcos está escrito con la certeza de que en Jesucristo y en su Evangelio hay un mensaje que es relevante, importante, incluso urgente. Es un mensaje urgente. Y yo creo que para todos los que estamos en la evangelización, Marcos es un tremendo, tremendo punto de referencia. Porque en el fondo lo que nos está diciendo Marcos es, cuando usted vaya a evangelizar, si tú es en el lugar del oyente, si tú es en el lugar del que llega, en el lugar del que tal vez no está interesado. Porque hay muchas personas que pueden tener muchas dificultades, muchos problemas, pero no tienen interés en la religión porque creen que la religión no importa o no les va a sumar nada. O tienen su propia religión, tienen su propia manera de pensar, tienen su propia cosmovisión o filosofía. No están esperando el mensaje de Cristo. Hambre de Cristo no tienen. Entonces, nosotros, los que evangelizamos, necesitamos tener presente el estilo de Marcos. Porque Marcos lo que va a contar precisamente es, si hay algo para ti. Cristo transformando vidas, Cristo en acción, ese es el gran mensaje de Marcos. Si fuéramos a publicar el Evangelio de Marcos, así como un libro, podríamos perfectamente poner de subtítulo Cristo transformando vidas. O también este otro, lo que Cristo tiene para ti. Porque eso es lo que Marcos quiere darnos. Y por eso Marcos no da tanta importancia a discursos, a palabras, sino que podríamos decir que es el evangelista que insiste más en esa palabra que nos decía Martí hace unos minutos. Testimonio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en la vida de otras personas? Y eso es irreemplazable en la evangelización. Cristo ha hecho algo único en mi vida. Cristo ha hecho algo maravilloso, portentoso en mi vida. Y Cristo quiere hacer y puede hacer algo maravilloso en tu vida. Ese es el estilo de Marcos. Por eso lo que nos va a presentar una y otra vez es mira lo que Cristo hizo con el pecador, mira lo que Cristo hizo con el leproso, mira lo que Cristo hizo con el enfermo, mira lo que Cristo hizo. Todo el tiempo nos estará mostrando, mira lo que Cristo hizo, mira lo que Cristo puede hacer. Entonces, su gran mensaje ¿cuál es? Cristo transformando vidas. Muchos biblistas de bastante autoridad han dicho por eso que si una persona va a leer la Biblia, un buen comienzo, una manera de empezar a familiarizarse con el texto sagrado, una manera de quitarle ese polvo que ha acumulado esa Biblia en la biblioteca, es empezar por Marcos. Y yo lo vuelvo a decir aquí, por ahí hay otro video que gracias a Dios ha sido bastante bien recibido, donde hablo de cómo empezar a leer la Biblia. Y digo en esencia que, pues lo que han dicho muchos, yo no soy original en eso, lo que han dicho muchos es, empiece por Marcos. Porque tal vez lo más importante que usted puede recibir en primer lugar de la Biblia es ¿qué ha hecho? ¿qué quiere hacer? ¿qué puede hacer Jesucristo en las vidas de las personas? Bueno, entonces ¿cómo abordamos a Marcos? Nos falta dar un último dato y luego vamos a ver una serie de preguntas, como una especie de catequesis sobre el Evangelio de Marcos, y esa es la predicación de esta noche. Algo muy sencillo, que yo creo que a todos nos sirve, para aprender o para repasar. Hay un elemento que es típico de los Evangelios, y es la importancia que tiene la pasión de Cristo. Cuando uno habla, de mira todo lo que Cristo puede hacer por ti, casi siempre lo primero que se piensa es en las sanaciones, las liberaciones, es decir, los exorcismos, curaciones, uno piensa sobre todo en eso, lo que Cristo puede hacer por mí, y uno piensa sobre todo en esas cosas, sanación, liberación, perdón. Pero hay algo interesante, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, pero a partir del capítulo 14, empieza a hablarse de la pasión y la resurrección. Eso quiere decir que 3 de 16 capítulos, se refieren prácticamente a 2 o 3 días, de la vida de Jesucristo. Ahí aparece la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, eso es lo que aparece ahí, la dolorosísima pasión, la crucifixión, la muerte, todos esos acontecimientos que están descritos con bastante detalle, en realidad suceden en muy poco tiempo. Entonces, fíjate, el Evangelio tiene 16 capítulos, y de esos 16 capítulos, los últimos 3, se refieren prácticamente a 3 días. O sea, de toda la vida de Cristo, esos 3 días tienen que ser, demasiado importantes, para que este evangelista les dedique tanto espacio. Si Cristo vivió, un poco más de 30 años, pues eso significa que, Cristo vivió un poco más de 10.000 días. Y de esos 10.000 días, un poco más, la cifra es un poquito más grande, pero por quedarnos con una cifra, de esos 10.000 días, Marcos le dedica 3 capítulos, que es casi una quinta parte de su Evangelio, la dedica solamente a 3 días. Esto tiene que llamarnos la atención. Es como si Marcos, con esa distribución, nos estuviera dando un mensaje. Y es que la gran obra, la gran obra de Jesucristo, no está en curar al leproso, en sanar al paralítico, en expulsar un demonio. La gran obra de Jesucristo es su pasión, su muerte y su resurrección. Y ese elemento no debemos perderlo de vista. Cuando describimos a Marcos, como aquel que nos cuenta las obras de Cristo, es una gran tentación, quedarnos en este milagro, o en este exorcismo, o en este momento, pero Marcos tiene un peso particular, le da un peso particular, a la pasión del Señor Jesucristo. Y eso, necesitamos también tomarlo en serio. Vamos a ver ahora, respondiendo algunas preguntas, vamos a ver si esas preguntas, nos ayudan a responder, la otra gran pregunta. ¿Por qué se supone que es tan importante la pasión? O sea, ¿por qué la pasión es tan importante? Fíjate que, para muchas personas, yo diría para todos nosotros, en algún momento de la vida, la pasión de Cristo nos deja perplejos. Si yo soy sordo, y alguien hace una oración por mí, y me devuelve la capacidad de oír, eso se entiende que es algo maravilloso. Si yo estaba padeciendo la lepra, y la lepra me mantenía lejos de mi familia, y la lepra me mantenía lejos de mi trabajo, y me hacía llevar una existencia absolutamente miserable, y Cristo me sana de mi lepra, se entiende que eso es absolutamente portentoso. Pero, uno se rasca la cabeza y dice, ¿por qué es tan importante la cruz? ¿Qué es lo que tiene la cruz? Y el evangelista que nos cuenta, todo lo que Cristo hizo, le da muchísima importancia, al momento en el que Cristo, casi no hace nada. Más bien lo vemos, padecer, lo vemos en manos de sus enemigos, abandonado de sus amigos, y en manos de sus enemigos. Es decir, que ese Cristo, que tal vez ya nos había fascinado, el Cristo que apacigua las aguas en el lago, el Cristo que hace una pesca milagrosa, el Cristo que cura a los enfermos, el Cristo que se enfrenta con el demonio y lo expulsa, ese Cristo que ya nos había fascinado, y que obraba tantas cosas, parece que no obra nada, parece que la cruz es solamente recibir, 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 traición, abandono, dolor, tortura, muerte, y uno dice, ¿por qué es tan importante entonces? La cruz, esa pregunta dejémosla viva, dejemos viva esa pregunta, que es una pregunta relevante para los cuatro evangelios, porque en todos los evangelios encontramos una proporción semejante, siempre hay tres, cuatro capítulos, el más impresionante, es Juan, porque el evangelio de Juan, a partir del capítulo trece, a partir del capítulo trece, empieza a contarnos todo el proceso de la pasión, entonces uno dice, pues del capítulo trece al capítulo veintiuno, son nueve capítulos, es decir, es casi la mitad de todo el evangelio de Juan, el que habla solo de la cruz, y repito, cuando uno piensa en las propias necesidades, cuando tú piensas en tus problemas, en tus necesidades, enfermedades, traumas, dolores, parece muy natural, es muy natural entender, que ahí yo necesito de alguien que me ayude, pero voy a hacer la pregunta con, en un tono que suena poco respetuoso, pero ustedes entienden por qué la hago así, y la cruz para qué sirve, yo entiendo para qué sirven las curaciones, yo entiendo para qué sirven los exorcismos, yo entiendo para qué sirve la pesca milagrosa, pero la cruz para qué sirve, la verdad es que muchos cristianos, católicos, no sabrían responder a esa pregunta, dejemos esa pregunta viva, insisto, y vámonos a las otras preguntas, ¿cuáles son las otras preguntas? las otras preguntas son cuatro, ustedes me van a ayudar, para que yo no me pierda, porque yo me emociono con los temas, y entonces a veces, dejo una parte sin cubrir, una parte sin responder, entonces, apunte por favor las cuatro preguntas, que vamos a ver ahora, y que tienen que ver, con aquello de que, en el evangelio de Marcos, Cristo aparece, actuando, obrando, las cuatro preguntas son las siguientes, primera, ¿en quiénes, obra Cristo? porque, la primera sorpresa va a ser, que en el evangelio de Marcos, y la verdad es, sucede lo mismo en los otros evangelios, en el evangelio de Marcos, hay gente, que es impermeable, a la obra de Cristo, y el evangelio de Marcos, lo mismo que otros, nos va a enseñar, los peligros, de ponerse uno, un paraguas, o un impermeable, y quedarse por fuera, del amor de Cristo, entonces, ¿en quién es, obra Cristo? esa es la primera pregunta, la segunda pregunta, obvia es, ¿qué obra Cristo? ¿qué es lo que Cristo, hace en esas personas? y también vamos a ver, que Cristo, hace, cosas maravillosas, en las personas, pero que la obra de él, a menudo, queda incompleta, eso también puede ser, una sorpresa, es decir, el obrar de Cristo, como aparece en Marcos, es sobre todo, el obrar del comienzo, es la manera como Cristo, quiere empezar a obrar en la gente, pero vamos a encontrar, algo dramático, y es que, muchas veces, la obra preciosa, del Señor, se queda, solo en el comienzo, por decirlo, de alguna manera, no llega a madurar, o sea, que esta segunda pregunta, también nos tiene que llevar, a cuestionarnos, sobre el tema, de la madurez, a ver, entonces, la primera pregunta, en quien es obra Cristo, la segunda pregunta, que es, lo que obra Cristo, en esas personas, la tercera pregunta, es, cual es el lugar, de los apóstoles, si es Cristo, el que esta haciendo, todas estas maravillas, cual es el lugar, de los apóstoles, para que elige apóstoles, que relación, tienen ellos con el, esa pregunta, que es de respuesta breve, también es muy importante, para nosotros, porque, aquello que Cristo, quiso para sus apóstoles, es algo que el también, quiere para nosotros, y la cuarta pregunta, es, que hace diferentes, las obras de Cristo, comparadas, con las obras, de grandes hombres, del antiguo testamento, porque por ejemplo, el profeta Eliseo, hizo muchos milagros, el profeta Elías, hizo milagros, cual es la diferencia, que es lo particular, que es lo absolutamente, único, de lograr de Cristo, después de que hayamos, respondido, esas cuatro preguntas, vamos a ver, si queda también respondido, porque es tan importante, la cruz, entonces, Marcos, es el evangelista, que nos presenta, a Cristo en acción, nos presenta, las obras de Cristo, de ahí surgen, cuatro preguntas, en quien es obra, que es lo que Cristo obra, que tienen que ver, los apóstoles, con esas obras, igual fue la última, que hace diferentes, las obras de Cristo, que hace diferentes, las obras de Cristo, tal vez la pregunta, más bonita, desde mi punto de vista, es la primera, la primera pregunta, pues es, en quien es obra Cristo, y encontramos, que Jesucristo, despliega, toda su obra, en aquellos, que tienen, tres características, y esas son importantes, porque si las tenemos nosotros, esas características, o cualidades, van a acelerar, la obra de Dios, en nosotros, y esto vale, para un niño, o para un adulto, esto vale, para una persona, o para una pareja, o para una familia, cuáles son, esas tres características, de las personas, en las que obra Cristo, en primer lugar, son personas, necesitadas, y que reconocen, su necesidad, personas necesitadas, y que reconocen, su necesidad, en segundo lugar, son personas, que tienen, fe, personas, que tienen fe, y que significa, tener fe, significa, que el centro, se desplaza, desde ti, hacia Jesucristo, yo reconozco, que este Jesús, puede algo, que yo no puedo, yo sé que el, si puede, hay un desplazamiento, del centro de gravedad, la persona, orgullosa, es una persona, que tiene, el centro, en sí mismo, o en sí misma, la persona, orgullosa, se fía, de su propia, inteligencia, de su propia, riqueza, de sus propias, fuerzas, de su propia, simpatía, de su propio dinero, la fe, es un desplazamiento, del centro, de gravedad, entonces, primero, son personas, necesitadas, y que reconocen, su necesidad, segundo, son personas, que desplazan, su centro de gravedad, y lo ponen en Cristo, esta es una segunda, característica, y tercera, son personas, dispuestas, a obedecer, vamos a encontrar, que, en varios milagros, Cristo pide algo, algo, algo que puede ser pequeño, pero lo pide, solo te recuerdo, un ejemplo, porque tú tienes, todo el evangelio, de Marcos, para leer, Cristo, con ese poder, maravilloso, que tiene nuestro Señor, en el caso, de la pesca milagrosa, Cristo hubiera podido, decir a los peces, peces, salten aquí, y caían los peces ahí, pero no, Cristo le pidió algo, al apóstolo, arroja la red, arroja la red, y es necesario, que la persona, esté dispuesta, a obedecer, hay una obediencia, que es necesaria, bueno, entonces, como, como son estas personas, son personas, en las que obra Cristo, son personas, necesitadas, para mí, el ejemplo, más elocuente, siempre es el del leproso, como se acerca, al leproso, lo tienes ahí, al comienzo, del evangelio de Marcos, el leproso, se acerca, y le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme, observemos, como en esa frase, están prácticamente, las características, que hemos dicho, puedes limpiarme, limpiarme, quitarme la lepra, él reconoce, su necesidad, pero la frase, es una profesión, de fe, el leproso, no puede quitarse, su lepra, pero va donde Cristo, y sabe, que Cristo, si puede, imagínate, que tú le hicieras, eso, a tu odio, hay odio, que tal vez, tú no te puedes quitar, una persona, te hizo un daño, muy terrible, y tú no te puedes, quitar eso de encima, como el leproso, no puede quitarse, la lepra, tal vez, tú tienes un resentimiento, y no te lo puedes quitar de encima, tal vez, te acechan pensamientos impuros, obras impuras, malas costumbres, has dejado, que la lujuria, se adueñe de tu cuerpo, y no puedes quitarla, está pegada a ti, como una lepra, y tú mismo, a veces, sientes, repugnancia, de las cosas que haces, que piensas o dices, pero, como el leproso, tú vas donde Jesús, y tú le dices, este resentimiento, no se me sale de la cabeza, este afán de venganza, no se me sale de la cabeza, ahí está como una lepra, estos complejos, que me ha dejado mi infancia, no se me van, pero entonces, que hay que hacer, reconocer la necesidad, reconocer la necesidad, y desplazar el centro de gravedad, porque mientras uno crea, esto lo arreglo yo, mira, cada día, que tú le dices a tu corazón, esto lo arreglo yo, es un día, que tú, estás aplazando, la obra de Cristo, en tu vida, el día, que tú dejas de decir eso, el día, que tú te acercas al Señor, con una actitud, de realmente te necesito, ese día, la puerta está abierta, porque la puerta de él, ya está abierta, falta que se abra tu puerta, lo aquello del apocalipsis, no que nos encanta citarlo, estoy a la puerta, y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo, pero fíjate, que si hay que hacer algo, no, no es quedarme yo sentado, en la sala de mi casa, y decirle, haga usted todo, no, levántese, ya el otro, recorrió miles, y miles, de millones, de años luz, para llegar hasta la puerta, de tu casa, hombre, lo menos que puedes hacer, es levantarte, y abrir la puerta, lo más hermoso, de esto repito, es que tú y yo, podemos ser de esas personas, tú y yo, podemos ser de esos, que reciben el obrar de Cristo, en quienes obra Cristo, en personas necesitadas, que reconocen su necesidad, que ponen su fe, en él, y están dispuestos, a hacer algo, tú no vas a arreglar, todo el problema, pero si hay algo, que tú tienes que hacer, y ese algo, que tienes que hacer, a veces puede ser, tan sencillo, como levantarse, y abrir una puerta, entonces, ya sabemos, la respuesta, a la primera pregunta, vamos con la segunda, que es lo que Cristo, trae, a estas personas, que les trae, Cristo a estas personas, al principio, podemos quedar, un poco perplejos, porque son muchos, los dones, que salen, de las manos, de la boca, de la mirada, de Cristo, podemos quedar perplejos, porque vemos, que de sus manos, sale salud, de sus manos, sale poder, de su boca, sale luz, sabiduría, y las personas, la gente, recibe, toda esta multiplicidad, de expresiones, de la ternura, de Dios, y del amor de Dios, entonces, da la impresión, de que es difícil, capturar en una sola frase, que es lo que el trae, gracias a Dios, en el capítulo primero, el mismo Cristo, hace la síntesis, no la tenemos que hacer nosotros, Jesús la hizo, las primeras palabras de Jesús, en el evangelio de Marcos, son exactamente, lo que el viene a traer, capítulo primero, de San Marcos, ahí lo tienes, cuando Cristo, empieza a predicar, después, de que Juan, fue metido a la cárcel, cuando Cristo, empieza a predicar, sus primeras palabras, son estas, conviértanse, crean en el evangelio, el reino de Dios, está cerca, entonces, que es lo que Cristo, viene a traer, viene a traer, conversión, viene a traer, la buena nueva, viene a traer, el reino de Dios, si lo examinamos, un poco, con cuidado, nos damos cuenta, que esta última expresión, es realmente, la que condensa, el regalo de Cristo, para nosotros, porque, entrar en el reino de Dios, entrar en la lógica, del reino de Dios, es entrar, en el espacio, de la conversión, del evangelio, y de la fe, o sea, que podemos decir, que lo que Cristo, viene a traer, la obra de Cristo, ¿cuál es? Traer, instaurar, el reino de Dios, ¿en dónde? El reino de Dios, quiere instaurarlo, en nuestro corazón, quiere instaurarlo, en nuestras casas, quiere instaurarlo, en nuestros países, quiere instaurarlo, en el mundo entero, eso es lo que Cristo, viene a traer, y este reino de Dios, este Dios reinando, es el que, este brillo, del reino de Dios, es el que destella, en cada uno, de sus milagros, por eso, la persona, que está excluida, la persona, que está triste, la persona, que está sometida, al pecado, la persona, que está agobiada, por el demonio, es una persona, que cuando, se encuentra, con Cristo, en las condiciones, que ya hemos dicho, tres condiciones, es necesitado, y reconoce, su necesidad, desplaza, su centro, de gravedad, y sabe, que Dios, es capaz, que Cristo, puede hacerlo, y está dispuesto, a hacer algo, está dispuesto, a hacer algo, esa persona, que toma esa actitud, y esa persona, puede ser tú, y puedo ser yo, esa persona, que toma esa actitud, que es lo que va a encontrar, en Cristo, que es lo que va a recibir, de Cristo, el reino de Dios, entonces, el reino de Dios, surge en primer lugar, como una comunicación, de amor, y vida nueva, que sucede, entre el corazón, de Jesús, y tu corazón, que es el reino de Dios, hoy mucha gente, hace grandes desarrollos, y hay libros enteros, escritos, sobre que es el reino de Dios, sabes una cosa, tal vez es más sencillo, el reino de Dios, es Dios reinando, y donde está reinando Dios, en un momento dado, podríamos decir, que el lugar, donde estaba Dios reinando, era sobre todo, el corazón de Jesús, ¿por qué? porque ese es el corazón, donde se realiza plenamente, la voluntad del Padre, como dice la carta a los hebreos, siguiendo al Salmo 41, Cristo cuando entró a este mundo, dijo, aquí estoy, para hacer tu voluntad, de modo que el corazón, de Jesucristo, es el lugar donde, se realiza la voluntad de Dios, y eso es lo que significa, que Dios reine, que Dios reine, significa eso, significa que su voluntad, es la que se cumple en nosotros, y si su voluntad, se cumple en nosotros, entonces, ahí está reinando Dios, entonces, el reino de Dios, empieza, del tamaño del corazón de Jesús, ese es el primer tamaño, del reino de Dios, pero luego, cuando Jesús, se encuentra, con la persona, que es necesitada, creyente, y dócil, a veces, es la vida, la que lo vuelve uno dócil, a veces, son los golpes, de la vida, los que lo van amansando, y lo van suavizando, a uno, porque la mayor parte, de nosotros, somos gente, como dice la Biblia, de dura serviz, no, serviz, el cuello, dura serviz, agáchese, no me agacho, no me agacho, pero la vida, lo va dolando, o no, hasta que ya al final, no, si señor, como usted diga, ya aprendió, ya la vida, lo fue doblegando, la vida, lo va doblegando, a uno, y uno, se va volviendo, más dócil, entonces, el reino de Dios, empieza siendo, una realidad, del tamaño, del corazón, de Jesús, pero luego, cuando tú, que eres necesitado, creyente, y dócil, te acercas, a Jesús, entonces, sucede, un clic, maravilloso, sucede, una comunión, maravillosa, y en esa comunión, maravillosa, Jesús, hace, que lo que está sucediendo, dentro de él, es decir, Dios reinando, empieza a suceder, en ti, o sea, que el reino de Dios, como decía, el gran Papa, Benedicto, Benedicto, decimos sexto, el reino de Dios, crece fundamentalmente, por contagio, Dios reinando, en unos papás, y poco a poco, llegando al corazón, de unos hijos, o lo contrario, Dios reinando, en unos hijos, y unos cuestionamientos, en unos papás, que tal vez, llegan a convertirse, Dios reinando, en ese novio, que le da una luz, nueva, superior al amor humano, a su novia, Dios reinando, en esa esposa, que le da una luz nueva, a ese hombre, a ese esposo, Dios reinando, es contagio, entonces, ¿cuál es la obra, que trae Cristo? La obra, que trae Cristo, se llama, el reino de Dios, ahora, el reino de Dios, es el mismo, y es diverso, ¿por qué? Es más o menos, como si yo te dijera, ahí en Bogotá, un médico portentoso, de gran sabiduría, y muy acertado, que le ha dado la salud, a mucha gente, pero la salud, aunque es una sola, es distinta, porque la salud, para el que tenía una enfermedad, él la ve de un modo, la salud, para el que tenía otra enfermedad, la verá de otro modo, entonces, si el uno, tenía un problema de tiroides, y el otro, tenía un problema de colon, el uno dirá, que bueno es ese médico, para el colon, y el otro dirá, que bueno es ese médico, para la tiroides, y sin embargo, lo único que quería el médico, era darles la, la salud, así es Jesús con nosotros, entonces, su obra es una sola, y su obra es Dios reinando, por favor, tenga presente esto, para cuando lleguemos, al momento de la cruz, porque, ya esto nos va poniendo, en la ruta, de por qué la cruz, es tan supremamente importante, entonces, llevamos dos preguntas, respondidas, la segunda pregunta, era, qué es lo que trae, Cristo a esta gente, y tenemos la respuesta, bendito sea Dios, el reino de Dios, esto también es muy importante, para los evangelizadores, yo hablo así, con esta confianza, porque algo los conozco, queridos amigos, y sé que varios de ustedes, tienen compromisos, muy bellos, y muy profundos, en obras, de evangelización, de catequesis, de misión, entonces, entonces, si el centro, de la obra de Cristo, es llevar el reino de Dios, y si el reino de Dios, está básicamente, constituido, por la red, de corazones, que buscan la voluntad de Dios, y la ponen en primer lugar, qué es lo que yo tengo que buscar, como evangelizador, eso, entonces, el Padre me encargó, la catequesis, de la primera comunión, en los niños, de la parroquia, en qué me debo concentrar, bueno, hay que ver, qué hojas les vamos a dar, qué manual se va a utilizar, qué películas van a ver, cómo se va a preparar, la celebración, todo eso tiene, alguna importancia, pero si usted, es un catequista, que ha pasado, por las charlas bíblicas, entonces, usted va a decir, qué es lo que tiene que ser, mi, obsesión, entre comillas, que Dios reine, entonces, lo que a mí me interesa, es que, en esos pequeños sujetos, en esos sujetos, reine Dios, de modo tal, que, cuando ellos reciban, la sagrada comunión, esa sagrada comunión, sea un episodio, y una cumbre, del reinado de Dios, en ellos, entonces, si van a tener, su primera confesión, que es el caso, de la mayor parte, de los niños, tienen su primera confesión, en el contexto, de su primera comunión, dicho sea, entre paréntesis, no tiene que ser así, no tiene que ser así, hay niños, que es bueno, que se confiesen, mucho tiempo, antes de la primera comunión, no amarre las dos cosas, tan estrechamente, pero bueno, muchas veces, va a haber, una primera confesión, en ese contexto, usted como catequista, que tiene que pensar, que esa primera confesión, sea un momento, grande, del reinado de Dios, es el momento, en el que se destruyen, pecados, ahí, Cristo toma, con absoluta seriedad, al niño, de cuatro, de cinco años, donde haya un mínimo espacio, para discernir, la responsabilidad, ya Cristo quiere reinar, a mí no se me puede olvidar, que la experiencia, mística, determinante, para Santa Catalina de Siena, sucedió, cuando ella tenía seis, y probablemente, no siete años de edad, ahí sucedió, la experiencia, mística, clave de ella, entonces, por eso, nosotros, siguiendo, las enseñanzas, del evangelio, y siguiendo, la propia experiencia, pastoral, y siguiendo, a Santa Catalina de Siena, tenemos la convicción, de que los niños, en cuanto puedan entender, por favor, tráigalo a la predicación, y que el niño, aprenda de conversión, el niño tiene que aprender, de conversión, pero es un niño, que pecados tendrá, pues si tienen, y a veces, graves pecados, y son pecados, que están creciendo, en ellos, bajo la mirada, negligente, y distraída, de los papás, de los catequistas, y de los colegios, católicos, entonces, Cristo toma en serio, a todos, y aquello, de dejar que los niños, vengan a mí, no es solamente, abracitos y besitos, que los niños, vengan a mí, es que los niños, también se conviertan, entonces, todo apostolado, siempre tiene, como centro, que Dios reine, vamos a hacer, un grupo, juvenil, los que me conocen, saben que no es mi estilo, y no es mi estilo, por una razón, muy importante, porque yo soy un convencido, lo he dicho en privado, y en público, de que en la Biblia, no encontramos, ese tipo de evangelización, momentos, para los jóvenes, momentos, para los hombres, momentos, para las mujeres, bien, pero, tener el grupo, ya constituido, este grupo, es de tal edad, a tal edad, eso es antinatural, y es antinatural, porque cuando, ese muchacho, o esa chica, llegue al borde, de la edad, del grupo, que va a pasar, entonces, que, entonces, es que ya yo, eso lo conocí, siempre hago el chiste, pero es que no es chiste, yo conocí, un grupo juvenil, cuando, el más joven, tenía 14, y el mayor, tenía 22, 20 años, después, me los encuentro, y el más joven, tenía 34, y el mayor, tenía 42, entonces, un grupo juvenil, ellos decían, que estaban, en perpetua, redefinición, de la juventud, toda evangelización, se mide, en que términos, se mide la evangelización, toda evangelización, se mide, en términos, del reino de Dios, tenemos un colegio, muy bien, está muy bien, excelente, aquí precisamente, nos recibe, con mucha, alegría, tenemos este fondo, que habla del colegio, Jordán de Sajonia, en Bogotá, Colombia, pero que sea, este un lugar, donde, donde reine Dios, o sea, el sentido, de los colegios, católicos, es que el muchacho, o la chica, de 9, de grado 9, de grado 10, grado 11, esté, consciente, del reino de Dios, si no estamos fracasando, como evangelización, católica, esa información, es importante, llevamos dos preguntas, cuál era la tercera, ustedes se acuerdan, porque la tienen ahí, la tercera, es la que tiene que ver, con los, los que, los apóstoles, porque hasta ahora, vemos a Cristo actuando, pero hay un pasaje, muy importante, que está en el capítulo, tercero, de Marcos, capítulo, tercero, y yo me sé el versículo, pero no lo voy a decir, porque es bueno, que usted se acerque, y usted, tome esa Biblia, de por Dios, tome esa Biblia, léala, órela, es importante, en el capítulo, tercero, de San Marcos, encontramos la elección, de los apóstoles, y Marcos, que todo lo dice, de manera tan breve, pero, pero tan precisa, también, describe, cuál es la vida, de los apóstoles, eligió a doce, nos dice Marcos, a los que llamó apóstoles, el nombre lo puso él, eligió doce, porque doce, por las doce tribus de Israel, el mensaje profético, que hay ahí es, esta es la renovación, y respuesta, a la antigua alianza, eligió a doce, a los que llamó apóstoles, que significa apóstol, la palabra apóstol, viene de apostelo, en griego, significa, enviar, poner en camino, o sea, que los doce apóstoles, son los doce, enviados, escogió a doce, a los que llamó apóstoles, y aquí viene la parte clave, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, ese es el papel, de los apóstoles, si tú examinas, esas dos frases, parece que se contradicen, están como en tensión, esas dos frases, porque, están con él, y los va a enviar a predicar, y uno diría, pues si los envía, pues ya no van a estar con él, si están con él, pues no los puede enviar, hay como una tensión, a menos que, a menos que descubramos esto, que tal vez es la frase más bonita, que nos va a salir en esta noche, los apóstoles, son aquellos, que, al ser enviados, no deben apartarse de Jesús, y estando con Jesús, no deben olvidarse, de la misión, que les espera, es decir, que ser apóstol, es saber combinar, las dos cosas, es quedarse con Jesús, pero que tu corazón, ya vaya caminando, y es estar en el camino, pero que tu corazón, no se desconecte de Jesucristo, eso es ser apóstol, lo repetimos, ser apóstoles, vivir de tal manera, que cuando estés con Jesús, tu corazón, ya vaya caminando, aquí tengo que recordar, a nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, Domingo es reconocido, como un hombre, de oración y apostolado, esa es la idea de Marcos, oración, que indica esa dimensión, de su vida, en proximidad de amor, y de unión con Cristo, oración, y apostolado, es el que está en el camino, es el que predica, es el que evangeliza, ese es, Santo Domingo de Guzmán, hombre de oración, y apostolado, y ahora fíjate lo interesante, se recuerda de Santo Domingo, que él hacía mucha oración, por las noches, a veces, con alguna frecuencia, enviaba a sus frailes, a los dominicos, de aquella época, que no se llamaban dominicos, sino frailes predicadores, los enviaba a ellos, a descansar, y él se quedaba, en la iglesia, y haciendo su oración, en la iglesia, cerca del crucifijo, memorial perpetuo, de nuestra redención, al quedarse en la iglesia, Santo Domingo, oraba cada vez, con más intensidad, su oración, no se quedaba solo, en su cabeza, sino que salía, por su boca, y sin darse cuenta, cada vez se levantaba, más el volumen, de sus palabras, de modo tal, que algunos le oían, verdaderamente gritar, se despiertan estos frailes, y dicen, y esos gritos que son, y los gritos, eran los gritos de Domingo, y se recuerda, lo que él decía, en su oración, misericordia Señor, que será de los pecadores, ese es el grito, de Domingo en la noche, misericordia, que será de los pecadores, entonces fíjate, estando con Jesús, ya el corazón de Domingo, recorría kilómetros, saliendo ya al encuentro, de aquellos, necesitados de la gracia divina, pero luego, cuando estaba de camino, no se le olvidaba, a quien estaba representando, y además, tenía muy presente, lo que dice, el Evangelio de Mateo, en su último capítulo, el 28, dice allá, nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, de manera que Domingo, cuando iba de camino, con sus frailes, en las distintas misiones, pues usted sabe, que la gente de camino, pues empiezan a hacer, el chiste, eh mira, que el calvo, que el gordo, que no se quede, que el alto, el bajito, yo me los imagino, no más o menos, mirando como somos, los frailes, haciendo chiste, de una cosa, a la otra, y te acuerdas, la anécdota, cuando ya se ponían, así como muy, muy risueños, demasiado jolgorio, ya la cosa, raya en la superficialidad, y es que, te tengo un chiste, más bueno, cuando él veía, que la cosa, iba alcanzando, ciertos niveles, entonces, los llamaba, un poco al orden, y les decía, mire, hagamos una cosa, pensemos, en el Salvador, ves, que el camino, no te vuelva superficial, y que el recogimiento, no te vuelva egoísta, escriba, esa frase, que le conviene, escríbela, que el camino, no te vuelva superficial, y que el recogimiento, no te vuelva egoísta, y ese será, el gran reto, en la iglesia, si estamos recogidos, y muy espirituales, pero en nuestro recogimiento, se nos olvida, el dolor del mundo, somos unos egoístas, somos unos monstruos, de egoísmo, pero, si nosotros, estamos de camino, y estamos en la evangelización, y estamos en el apostolado, y estamos en el activismo, pero ya Jesús, está muy lejos de nosotros, y nosotros muy lejos de Jesús, que le vamos a dar a la gente, nos agitaremos, pero no nos moveremos, agitaremos a la gente, pero no se moverán, entonces, ¿cuál es el papel, de los apóstoles, según San Marcos? Es estar con Cristo, y ser enviados a predicar, y las dos cosas, aunque parezcan contradictorias, en realidad, se complementan, y aquí te das cuenta, cómo conecta esto, con la anterior pregunta, en la anterior pregunta, decíamos, ¿cuál es el cambio, que Cristo trae, en las vidas? Y decíamos, el reino de Dios, eso es lo que deben hacer, los apóstoles, podemos decir, que los apóstoles, han de encender, sus antorchas, en el fuego, del corazón de Cristo, y llevar ese fuego, a los demás, pero tiene que ser, el fuego de Cristo, y por eso, el apóstol, tendrá que estar, continuamente, entre el corazón, de Cristo, y el corazón, del hermano, entre Dios, y el prójimo, continuamente, en ese círculo, pero en ese círculo, también, él ha de aprender, porque mirando, a Cristo, ha de darse cuenta, todo lo que le hace falta, y mirando al prójimo, ha de darse cuenta, todo lo que ya ha recibido, entonces, continuamente, está, en la humildad, por lo, todo lo que le hace falta, y en la gratitud, por todo lo que ya ha recibido, esos somos los evangelizadores, o eso debemos ser, humildes, y agradecidos, humildes, porque al mirar a Jesucristo, ay Dios, todo lo que hace falta, agradecidos, porque al mirar, tanta necesidad en el prójimo, como no descubrir, todo lo que hemos recibido, humildes y agradecidos, orantes, y evangelizadores, trayendo fuego, del cielo, a la tierra, pasemos a la última pregunta, esto va llegando a su final, estimados amigos, la última pregunta, ¿cuál era? ¿qué hace diferente, la predicación, la obra de Cristo, estamos insistiendo siempre, en las obras, ¿qué hace diferente, las obras de Cristo, de otras obras? a la luz de lo que hemos explicado, esa es la importancia, del reino de Dios, a la luz de lo que hemos explicado, ya nos damos cuenta, por dónde va la respuesta, una vez más, me apoyo, en las palabras sabias, de su santidad, Benedicto decimosexto, Papa Emérito, dice el Papa Benedicto, Jesucristo es aquel, que anuncia, y trae, el reino de Dios, trae, otra traducción dice, instaura, instaura, el reino de Dios, eso, no lo hace, ningún profeta, eso, no lo hace, ningún sabio, ningún patriarca, del antiguo testamento, hablar, de un Dios que reina, muchos, anunciar, las grandezas, del reinado de Dios, muchos, empezando por Moisés, pero traer, la realidad, del reino, como una fuerza, que decreta, la renovación, de todas las cosas, solo Jesucristo, y por eso, es muy importante, entender, lo que significa, ser mensajeros, de ese Cristo, es decir, Cristo ha venido, para quedarse, oye, que lindo, que una persona, pueda decir eso, el fruto, de un buen retiro espiritual, han de ser esas palabras, Cristo ha llegado, para quedarse, en mi vida, si tu miras, en el antiguo testamento, bien podríamos decir, que Jesucristo, Jesucristo no, sino la acción de Dios, es como una especie, de toque, de visita, de paso, entonces, uno mira, la obra, de Dios, a través de los profetas, y no cabe duda, de que ahí, obró el Señor, el más grande, de los profetas, podría ser, un título, que damos, a Elías, o tal vez, a Moisés, pero, tú te das cuenta, cómo se despide Moisés, en el capítulo 34, del libro, del Deuteronomio, Moisés se despide, y se despide, en un tono, lastimero, melancólico, pesimista, ustedes no van a cumplir, estas leyes, en el capítulo 24, del libro de Josué, el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo, a entrar a la tierra prometida, se despide, cómo se despide Josué, ustedes no van a ser capaces, de cumplir esto, Elías, hace una purga, por utilizar ese término popular, Elías hace una purga, limpia al pueblo, de idolatría, y muy pronto, el pueblo cae, de nuevo en la idolatría, de hecho, el reino, porque ya estaban divididos, reino del norte, y reino del sur, el reino en el que predicó Elías, fue el reino de Israel, y cayó muy pronto, unas décadas, después de Elías cayó, fue invadido por los asirios, y se disolvió prácticamente eso, entonces, podríamos decir, que en el antiguo testamento, por supuesto que Dios obra, en uno de los prefacios, de la misa decimos, él es el que, educó al pueblo, en la esperanza, a través de los profetas, y en el credo largo decimos, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, habló por los profetas, pero podemos decir, que en el antiguo testamento, Dios es el Dios de visita, en Cristo, Dios es el Dios con nosotros, yo de usted, escribía también esa frase, en el antiguo testamento, Dios es el Dios de visita, claro que hay grandeza en Eliseo, claro que hay grandeza, en Elías, y en cada uno de los profetas, valientes, quien niega la grandeza, de un Jeremías, por favor, Dios es el Dios de visita, y por eso, por boca de uno de esos grandes profetas, por boca de Ezequiel, dice Dios, les voy a quitar ese corazón, de piedra, les voy a dar un corazón de carne, voy a escribir mi ley, en sus corazones, Dios no quiere ser el Dios, que te visita, ese es un temor, que yo tengo a veces, cuando las personas, hablan de Dios, como una etapa en su vida, si yo me acuerdo, si eso, por allá nos reunían, en una montaña fría, y eso con lluvia, y una cosa complicada, para llegar, y un tráfico, de los mil demonios, si yo me acuerdo, íbamos allá a unos grupos, si, allá había unos grupos, y había un gordito, que cantaba, yo me acuerdo, si, entonces la gente, se queda con el gordito, que cantaba, y que pasa, que Dios pasó, que Dios fue una etapa, que Dios fue una visita, Dios no quiere ser un visitante, Dios no quiere ser una anécdota, Dios no quiere ser una etapa, Dios es el que quiere instaurar, el reino, y lo hace a través de su hijo, cerramos esta charla, con una pequeña consideración, sobre la cruz, porque ese tema estaba pendiente, vemos que Marcos, nos muestra a Cristo actuando, vemos que Marcos, nos muestra a Cristo en acción, pero la acción principal, de Cristo, no es acción, sino pasión, no es un hacer, sino un padecer, y uno se queda sorprendido, uno se queda un poco extrañado, porque es tan importante, la pasión de Cristo, para muchas personas, cuando se piensa en el Evangelio, se piensa en, obrar, en obrar, y a veces se miden, las obras de la iglesia, de esa manera, también hay religiosos, y religiosas, que piensan de ese modo, piensan que la evangelización, se mide en el número, de almuerzos repartidos, en el número de mantas, que se han dado a los inmigrantes, en el número de, sin papeles, que se han podido legalizar, en el número de niños educados, para mí, todo eso es lo que yo llamo, evangelización de PowerPoint, porque en una diapositiva, de PowerPoint, tú puedes presentar eso, y esa es la felicidad, de muchos evangelizadores, incluyendo no pocos sacerdotes, obispos, rectores, etcétera, mire, cuando yo recibí esto, estaba quebrado, mire, ahí están las cifras en rojo, ahora entrego, una economía saneada, tenemos cuatro cuentas corrientes, tres depósitos a término, de hecho, pues hemos comprado, cuatro lingotes de oro, entonces, entonces, esa es la, se puede mostrar, en el PowerPoint, se puede mostrar, no, como han ido creciendo, las cifras, mire, aquí, mejoramos en esto, cuando llegamos, solo hay una diapositiva, en la que, hay bajada, ¿cuál es la diapositiva de la bajada? cuando llegamos, el número de obesos, era de tantos, mire, vamos bajando, 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 cada vez hay menos obesos, cada vez la gente está más saludable, esa es la evangelización, de diapositivas, pero lo más grande del evangelio, no cabe en una diapositiva, lo más grande del evangelio, va en una línea diferente, y esa línea diferente, es la que nos cuenta también Marcos, es decir, va en la línea de la cruz, bueno, pero ¿cuál es la grandeza de la cruz? el mismo Papa Francisco, hacía este año, una reflexión interesante, sobre la cruz, no sé si fue este año, o el pasado, me disculpan, donde él decía, en la cruz parece que todo fuera fracaso, la cruz parece puro fracaso, y ya hemos denunciado, porque parece fracaso, porque la cruz es el resumen de, la traición de los amigos, y la crueldad de los enemigos, ese es el fracaso, que tu gente te abandone, y que quedes en manos, de los que te odian, los cuales te maltratan, hasta matarte, pues ¿dónde está, ahí, el triunfo de Dios? Para la persona, que está acostumbrada, a medir la evangelización, en diapositivas, la cruz, es un fracaso, pero, así como nosotros, hemos descrito, cuál era el propósito, principal de Cristo, que es, anunciar, traer, instaurar, el reino de Dios, también nos damos cuenta, que hay un enemigo, de la instauración, del reino de Dios, y ese enemigo, vencido, muchas veces, en el ministerio de Cristo, a través de los exorcismos, es el demonio, entonces, hagámonos esta pregunta, que es tremendamente, clarificadora, o por lo menos, así lo estimo yo, hagámonos esta pregunta, cuál es el propósito, si el propósito de Cristo, es la llegada, del reino de Dios, pues entonces, el propósito, del enemigo malo, el propósito del demonio, es, que no llegue, el reino de Dios, pero hemos dicho antes, que el reino de Dios, donde empieza, aconteciendo, el primer espacio, del reino de Dios, es el sacratísimo corazón, de nuestro señor, Jesucristo, y por contagio, ese corazón de Jesús, toca tu corazón, mientras eso no suceda, no hay evangelización, así aprendas muchas cosas, así tengas muchos amigos, sacerdotes, así tengas, gran pedigrí, católico, si no, has, entregado tu corazón, al señor, no ha sucedido el evangelio, no ha sucedido, ah, pero yo, estudié en colegio católico, amiguísimo, de monseñor, todo lo que usted quiera, pero acuérdese, que usted no sabe, tampoco, para donde va ese monseñor, esperamos que vaya para arriba, pero no se sabe, si va para abajo, entonces, yo sé que amiguísimo, monseñor, eso no sirve, amiguísimo, el padre también, vino aquí, estuvimos comiendo, con él, cuantas veces, el reino de Dios, sucede, en primer lugar, en el sacratísimo corazón, de nuestro amado, señor Jesucristo, y de ahí, contagia tu corazón, entonces, ¿cuál es el primer lugar, donde reina Dios, en tu corazón, y cuál es el primer lugar, donde el demonio, no quiere que reine Dios, en tu corazón, entonces, ¿dónde suceden, las peores rebeldías, y las grandes resistencias, en el corazón, es en el corazón, y cuáles son, los actos propios, de nuestro corazón, los actos propios, de nuestro corazón, de cara a Dios, son, según San Agustín, conocerle, amarle, reconocer sus obras, bueno, el obedecerle es clave, el amarle, y el obedecerle, son de la voluntad, vamos a decir eso, está muy bien, que me lo haya recordado, conocerle, que es de la inteligencia, amarle, y obedecerle, aunque la obediencia, está incluida en el amor, que son de la voluntad, y recordar, y proclamar sus obras, esos son los actos propios, del corazón, según San Agustín, entonces, que es lo que quiere el demonio, que tú no reconozcas a Dios, que es lo que quiere el demonio, que tú no ames a Dios, que te ames a ti mismo, que ames las cosas, que ames tus proyectos, que ames tu voluntad, que es lo que quiere el demonio, que tú no obedezcas, que no obedezcas en primer lugar a Dios, y que no obedezcas las inspiraciones, de la gracia, y que no obedezcas las buenas recomendaciones, o consejos que recibes, y que más quiere el demonio, el demonio quiere que tú, no hagas memoria, de los bienes que ha recibido del Señor, ni los proclames, esos son los ataques del demonio, los ataques centrales del demonio, son esos, los ataques centrales del demonio, no son simplemente, las enfermedades, o los problemas económicos, por eso aquellos sacerdotes, religiosos o religiosas, que se centran en que vamos a mejorar el mundo, porque vamos a encontrar una justicia estable, porque vamos a encontrar, una economía saneada, pues no están acertando, eso llegará, pero llegará como consecuencia de lo otro, de la transformación de los corazones, entonces, ¿qué pasa? que el ataque central del demonio, es el que quiere, que tú no reconozcas a Dios, que no lo ames, que no lo obedezcas, que no lo recuerdes, y que no lo proclames, cinco cosas, lo voy a repetir otra vez, para quienes están tomando apuntes, hay gente terca, que está tomando apuntes, hasta el final, entonces, hay que dar esa lista, porque eso le sirve a usted, esos son los ataques centrales, la gente cree, que los ataques centrales del demonio, son cuando, le entró en trance, empezó a temblar, le salió una espuma por la boca, ataque del demonio, si, es posible, que se ataque el demonio, es posible, pero sepa y entienda, que los principales ataques, no son esos, los principales ataques, son sin tanta espuma, y sin tanto espectáculo, porque los principales ataques, son aquellos, en los que un corazón, se revela contra Dios, es el acto interior, que por ello mismo, es un acto espiritual, de rebeldía contra Dios, el que más le interesa a Satanás, porque ese fue el acto también de él, y él quiere de alguna manera, reclutar discípulos de esa manera, entonces, la gran lucha, y aquí empezamos a acercarnos, al misterio de la cruz, la gran lucha del enemigo, no es simplemente, la economía, no es simplemente, la enfermedad, no es simplemente, los desplazados, la gran lucha, la grande lucha, del demonio es, que tú no reconozcas a Dios, y vivas confundido, o ateo, la gran lucha, del demonio es, que tú no lo ames, que no lo voltees a mirar, que no te nazca, una palabra de alabanza, ni de gratitud hacia él, la gran lucha, del demonio es sobre todo, que tú no lo obedezcas, porque en esa obediencia, está expresado ese amor, la gran lucha del demonio, es que tú no te acuerdes, de sus obras, y que tampoco hables de ellas, esas son las cinco, grandes luchas, del demonio, usted ve, que en la mitad, de esas cinco luchas, está la palabra obediencia, fruto del amor, entonces, ahora vamos, al tema de la cruz, si tú miras, el pasaje, de la crucifixión, en el evangelio de Marcos, te das cuenta, que la frase, que, apuñaleó, el corazón de Cristo, mucho antes, de que entrara la lanza aquella, no, la frase, que fue un puñal, un dardo salvaje, y cruel, en el corazón de Jesús, fue esta frase, bájate de la cruz, y creeremos, porque todo lo que Cristo, había buscado, es que nosotros, creyéramos, acuérdate, las condiciones, las tres condiciones, que tiene todo aquel, que recibe la bendición del Señor, que recibe la obra de Cristo, eso lo vimos al principio, de esta charla, cuáles son esas tres condiciones, reconocerse necesitado, creer en Él, y hacer lo que Él dice, como nos enseñó la Virgen, en Cana, hacer lo que Él dice, esas son las tres características, entonces, toda la misión de Cristo, está en que nosotros, lleguemos a creer, y fíjate lo que le escupe, el demonio en la cruz, a Cristo, por boca de estos esbirros, fíjate lo que le escupe, bájate de la cruz, y creeremos, eso que significa, desobedece, desobedece, y lograrás lo que quieres, ese es el gran ataque, al demonio, entonces, la cruz es grande, porque, porque la cruz, marca, al mismo tiempo, la realidad espantosa, del pecado, que ha quedado dibujado, en las llagas, de nuestro Señor, y la realidad, incalculable, de un amor, que está dispuesto, a padecer, hasta el extremo, por nosotros, lo cual está dibujado, en las mismas llagas, por eso, las llagas de Jesús, son muy importantes, y por eso, si en su iglesia parroquial, o donde usted está, el Cristo, allá de su parroquia, no tiene las llagas, o lo único que tiene, son unos punticos rojos, entonces, usted, laméntese, y pida, por la renovación, de la iglesia, pero no pelee, con el parroco, por favor, no pelee, con el parroco, no digan ustedes, yo, no, tenemos un padre, que nos mandó a pelear, no, no, yo no los mando a pelear, pero, de ese cuenta, cuán equivocados, estamos, esas imágenes, que esconden, las llagas de Cristo, las llagas de Cristo, son importantísimas, porque las llagas de Cristo, nos cuentan a la vez, la gravedad del pecado, y, la grandeza, de la misericordia divina, y las llagas de Cristo, nos muestran, la grandeza de la obediencia, y que es lo que nosotros, tenemos, para anunciar a los pueblos, según aquello, que dijo San Pablo, que dijo San Pablo, no me avergüenzo, de la cruz de Cristo, no he querido, saber otra cosa, sino a Cristo, y este crucificado, entonces, la cruz, es al mismo tiempo, la gran, es la gran, el gran resumen, de lo que hace el pecado, y la gran proclamación, del amor perdonador, de Dios, de modo que, si Cristo no hubiera padecido, el pecador podría decir, y para mí, si habrá todavía, paciencia, tiempo y amor, pero el que lo padeció, todo en la cruz, desde el fondo, de su humillación, nos está diciendo, aquí cabes tú también, en el regazo, de mi pecho, distendido en la cruz, tú cabes también, es que yo no he sido bueno, a mí no me ha interesado, su religión, yo no le he puesto cuidado, a eso, yo vivía distraído, únicamente pensaba, en las empanadas, entonces, Jesús dice, mire, aunque usted haya sido así, aunque usted haya vivido distraído, aunque usted haya tenido tantos ídolos, aquí estoy yo para decirle, hay amor y hay vida para usted, por eso el amor de la cruz, es amor extremo, por eso la gran obra de Cristo, es traer el reino de Dios, y el camino, para que ese reino llegara a nosotros, es la santísima cruz, que conduce, por supuesto, a la Pascua y la Gloria, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.